Música Sí, está aquí, Chua, donde está, a ver, le cuente nada más, un ratito nos vamos. Mira, me encontré unas chachalacas aquí en Bocatoma. Acá estamos en Bocatoma, uno de los paraísos de Tamaulipas. Me vine con la familia, teníamos que no veníamos. Mira, las chachalacas, las chachalacas. Las chachalacas. No están cantando ahora. Mira nomás, qué chuladas. Están las chachalacas. Las chachalacas. No me sé cómo están bien. Ahí están las chachalacas. ¿Es una tortuga o una tortuga? Ya sé, güey. Mira nomás, qué chuladas. Acá estamos, es Bocatoma. Bocatoma acá de el cielo de Humaesparía hasta Tamaulipas. Ay, niños sin venir para acá. Llegamos bien temprano, no es para ver, porque vamos para el Meco, a las cascadas del Meco. Y nos aprovechamos a dar una vuelta por aquí. Ya no está, aquí estaba, antes, la fuente, ya lo que está, ya no está, ya no se puede, yo creo para. Es una poza ya que esté hermosa, ya es un paraíso. Pero no sé cómo se pueda pasar este polanchito o algo, pero esperemos dar una vuelta por acá. Y ya hay mangos tiraditos, ¿sí? Venimos por el camino y miren nomás lo que nos encontramos aquí. Vamos a hacer como mucho, no quiero interrumpir. Un panal. Un panal, un panal, un panal. Un panal. Pues ya paramos a comer sonras ricas gorditas ahorita. Y llevamos de salida para el botrillo, el botrillo quería correr, correr, correr. Un saludo ahí a la familia, que era de Don Romero Vázquez. Ahí está Nilo, su mamá. Vamos a dar vueltas rumbo al Naranjo. Ya pasamos a Ocampo, por a Doña Cañera, a partir de aquí para adelante. Acá está delatito. A ver, por ahí para abajo. Aquí está el higuerón de los novios, fíralo. Ese es el higuerón de los novios. A ver, ¿cómo lo hacemos? Para que volcárselo. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos, Vera. Siempre me quedo para aquí. En este, dice, el higuerón de los novios. Monumento al amor. Iniciativa de conservación. Profesor Juan Olvera Mayorga. Ejido Ricardo Flores Magón. Municipio de Ocampo, Tamaulipas. Febrero 14 de 1992. Y acá está, bueno, ya son otros más. El higuerón de los novios, mira. Monumento al amor. 14 de febrero 2020. Ahí sí saben las historias del que ha venido por acá. Que cuente una historia de amor o algo. Ahí se las encargo para que comente. Pues estamos nosotros acá para el Meco. A las cascadas del Meco. Ya tenía mucho que salir con la familia de vacaciones. O a salir a ver algún lugar o algo. Y pues hoy nos vamos a ir. A disfrutar un rato en la naturaleza. Aquí cerquita de Tamaulipas. Y luego nos vamos a Tampico. Vamos a visitar los dos lugares. En San Luis Potosí y Tamaulipas. Para que vean que bonito es México. Y aquí está el higuerón de los novios. Si saben alguna leyenda y platíquenlo. ¿Verdad? Porque ahora sí que... A mí me contaron ahí una historia. Esperemos a ver si coincidimos. Y si se sabe algo por ahí bonito de que hayan pasado cosas muestras aquí en el higuerón de los novios. Pues ahí coméntenle aquí abajo. Y ahora sí que... Suscríbanse también a YouTube. A Facebook. Denle like. Y haz re poco de vacaciones. Oye... Oye... Pero no lo ha pasado. Que has conseguido... Flores Magoni. Mira nomás. Oye... Oye... Llegamos, llegamos, bienvenidos al Paráguel El México, Cascadas El México. Paraje el México, el México, para acá. Vamos a ver el paraíso acá. Vamos a ver, qué chido. Quiero ver la expresión, a ver qué van a tener cuando vean esta maravilla. Y las trajes de salir Potosí, vamos a ver. Apúrenle carnalitos, vayan a pegar carnalitos. Apúrenle, camínenle, camínenle. Ya, camínenle, camínenle. Apúrenle, camínenle. Vamos a ver. Mira, mira por acá. Amínenle, amínenle. Miren, amínenle. Por ahí va bien. Es un paraíso. Es un paraíso. Por alher a la ciudad. Miren las cascadas del Meco acá de Naranjo-Sardis-Potosí y bueno andamos aquí con la familia con el chul que está posando ahí para la cámara y me acabo de dar un santo madrazo ahorita miren nomás como me está en la mano, todo aquí raspado, me está yo aquí es muy resbaloso para que tengan cuidado ahí, para que esté muy resbaloso y ven aquí estamos, qué chulada ya, Naranjo qué bonito es lo bonito, miren nomás, cascadas del Meco ahora sí que aquí en Naranjo-Sardis-Potosí está muy bonito este lugar, recomendable para que venga con su familia me acabo de venir con la mía tenía muchos lugares, tenía dos años que quería traerlo pero yo no había tenido chance, pero él se vio, miren nomás miren hermoso lugar hermoso las cascadas agua azul turqueta cuando venga aquí tenga cuidado con esa casa de ahí porque ya me dio un pregazo miren la mierda qué bonito, miren levanta la gente, los añadiens, están para allá, vamos a ir para aquel plombo vamos a ganar en las lanchitas y a ver dónde nos subimos vámonos las cascadas del Meco, el Naranjo, se ve cuando se dio no le digo mucho y arrebo de los mecos aquí vamos, ya llegamos a las cascadas del Meco, vamos a ver qué tal se pone ahora sí que vamos a desprender esta aventura con la familia tenía mucho dejá de grabar ahora sigamos grabando, vamos a salir para allá, miren nomás, ahí veamos un guía, un morrito y a ver qué es cómo nos va pues ya nos pusieron aquí con chaleco, abselito y juanito casi no les quedan porque siguen comiendo hamburguesas no entienden y ya vamos a salir nomás con un tatuaje 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 estamos piloteando ya ahí está arriba, está ahí que chido, miren no me gustaron miren tengan miedo mira por allá el área de los tigres miren nada más que chulada miren aquí está ralito miren miren aquí está ralito miren aquí miren 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 que limpio porque ya se nos apaco miren 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 Pero bueno, que allá arriba. Mira que va a aventar, que va a aventar. Con todo niño, con todo niño. Mira nomás, que chula. Bonito, bonito. Órale pues. Albel tiene miedo, Albel. Mira nomás. No, 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 no. No, no. Órale. Está chula la cascara, aquí en estas abrisitas. Ya nos trago chula hasta acá. Anda conduciendo lanchas, ya anda conduciendo también. El carro. Acá estamos, son las cascadas del Meco. Mira nomás. ¡Ahí sí! ¡Woohoo! Saludos, estamos acá en la cascada del Meco. Saludos para todas las recetas de Entre Spuelos y Caballos, que estamos aquí. ¡Salud! ¡Aquí está! Tiene un poco de miedo ¡Aquí está con madre! Mira, acá están los cascados ¡Aquí está con madre! ¡Ay, Odete! ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nos dimos la vuelta Miren, hasta allá se ven de la cascada aquellos chavalones ¡Más raro! Hasta los perros se vinieron a dar la vuelta Y este lado acá es el salto Era mi compadre Yo no soy muy arriesgado, yo no me voy a ventar Yo no la vengo a ver Voy a pescar a ver 10 minutos a 15 minutos para nada Yo no quiero nada Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Odete fue la única que se aventó Es que para que te lo amarras así Odete Olque ¡Alto! Si amigos, ese que ven ahí Si es, Escuelas y Caballos Viste que se va a aventar de ahí de la... De lo más alto ¡Cuaca! Ya está llegando ahí a las orillas Están recibiendo instrucciones Ahí se elaboran aquí Las cascadas aquí del México Se va a aventar con Odette Sigue recibiendo instrucciones Ahí ya se hace a la orquita Ahí va Odette Y si amigo, si es espuelas y caballo Nos aventamos a Odette Se aventó a Odette Se entra ahora por las orillas Se salieron los ojos Ahí estamos La cascada bien chula Aquí va para allá Ahí va la foto Odette Odette El perrito Ahí va ¡Gracias! ¡A ver, pasete! ¡Llegamos! Mira esta Juanito y Axel Esta mirada también en la abuela A ver como le va a Axelito en Colombia A chingos videos, buenos videos Saludos, saludos Camínenle 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 comment Maxel A ver, el tuyo tiene, este el mío no, estoy raspando las bombas, ni el tuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Axel, ¿sigue vivo? Sí. Todos acostados. Qué bonitas cascadas. Sí, 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 sí. Sí. Axel, aquí está, Axel. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanta la mano. Juan. Miren nomás, qué chula. Qué chula, diga. Qué chula. Una aventura en familia, señores. Miren nomás, eh. En este terremoto lugar llamado Cascadas del Meco Haramos la luz fotogénica Que hermoso lugar, miren De la luz ¡Ajá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.